Venga, chicana izquierda y salto, luego cerrada izquierda, freno de mano. Derecha 3 para chicana izquierda, luego derecha 2 para cerrada izquierda y derecha 3 para chicana izquierda. Cerrada derecha para cerrada izquierda, se abre. Izquierda 4, de estrecha y derecha 6. Fuente y salto, sigue derecha y cerrada izquierda, freno de mano. Derecha 3, 60, bache. Luego cerrada derecha para izquierda 4 y chicana derecha. Cerrada derecha para cerrada izquierda. Izquierda 4, para chicana derecha y cerrada derecha. Izquierda 3, 40, y derecha 2 para izquierda 2. Cerrada derecha, 60. Chicana izquierda y salto, luego cerrada izquierda, freno de mano. Derecha 3 para chicana izquierda, luego derecha 2 para cerrada izquierda y derecha 3 para chicana izquierda. Cerrada derecha para cerrada izquierda, se abre. Izquierda 4. De estrecha y derecha, de estrecha y derecha 6. Fuente y salto, sigue derecha. Cerrada izquierda, freno de mano. Derecha 3, 60, bache. Luego cerrada derecha, para izquierda 4 y chicana derecha. Cerrada derecha para cerrada izquierda. Izquierda 4, para chicana derecha y cerrada derecha. Izquierda 3, 40, y derecha 2 para izquierda 2. Cerrada derecha, 60. 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 Cerrada derecha, 60.